A continuación nuestro tutorial para mostrar las piezas de su extractor de jugo ciclón y cómo desarmar este mismo. Lo primero que debe de hacer es bajar el estribo metálico que se encuentra sujetando la tapa de su extractor. Para desarmar se debe retirar el presionador seguido de la tapa transparente, la canastilla, misma que tiene el disco rallador integrado y por último la carcasa intermedia.